me encanta dicen yo la verdad que vi en algunas fotos y me costó reconocerlo a ver para mí que algo se hizo en la cara esas fotos con filtro para mí algo se hizo en la cara porque está muy cambiante a lo que yo cuando lo conocí te puedo pedir un favor vos que lo conociste te puedes acercar al monitor y verlo en detalle porque por ahí a la distancia es me lo podés poner acá yo quiero que vos lo veas porque soy la única persona que lo conoce de carne y hueso mirá Pipi, vení, pará ay que linda pantalla mi amor ahí lo tenés mirá, ahí, fíjate mirálo bien, acercate al monitor sí, 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 veo muy bien yo es que nosotros no Carolina, vengan vengan porque no se ve nada bueno, vamos todos para vengan, las lindas vienen bueno, pará un poco pará pará hay dos veladores y después está Alan pero eso no es hay uno que es dos veladores vi dos veladores primero ahora veo muchos veladores un velador dos veladores y Alan bueno, el de Bata es Alan sí el de Bata es Alan bueno, el cual es el Hotel Faena de Miami que fuiste alguna vez es en el lobby que te vio alguna vez la decoración es toda así leopardo está buenísima está bien pero él es es Luismi tiene para mí otra nariz otra nariz no, primero lo positivo otro tono de piel también a mí me encanta porque tiene buena piel siempre está bronceado vos te lo espumaste en un gordo y mirá ahora lo lindo dientes impecables dientes impecables se les juntaron los dientitos sí, sí, sí pero para mí se retocó un poco la nariz para mí y se está haciendo un peinadito más Puma Rodríguez pero no deja de ser Luis Miguel claro, mi amor a mí me encanta a mí me cuesta trabajo para mí es Sean Boy igual Alan que estaba entusiasmado lo vimos y Alan siempre está entusiasmado es un gran anfitrión estaba en el restaurante los juegos prefiero quedarme con Alan Alan muy anfitrión siempre me invita ahí a Alcael a la plaza para mí la foto lo sacó Gaby Álvarez sí, sí, seguro y él da fe de que ese es Luis Miguel son dos galanes o no si no Alan ni se saca la foto no, no a bien, mirá a ver ahí si los reconozco me gustaban más de espalda igual está más delgado la parte superior del cráneo le creció a Luis Miguel no, sí, tiene como más entrada no, puede ser que al dejarse una mechita caída al dejarse la espuma pero para mí está bien está más delgado sí, está más delgado es verdad es Luis Miguel y se mantiene muy bien no pierde la mira, ahí sí es rey Luis Miguel mirá ahí como se ríe y cuando se ríe, sí pero a ver reí te hace y sos vos sí y es lo que tiene la sonrisa que tiene es conquistadora aparte Karina con todos los caballeros caballero amable todo todo bueno mandale un SMS no, tiene novia siempre tiene novia Argentina es argentina la novia me enteré de esto no sé si es verdad ¿quién es? no sé no sé pero dice que es argentina está bien porque es argentina gracias Karina por la información bueno ahí está el remix de Luis Miguel muy bien se lo veo muy bien buen día bueno ahí está